Jamaliche, la receta de hoy, una de las más pedidas y solicitadas del canal, Torrejas. Y así es como yo lo hago. Vamos para allá, que te va a gustar. Para las Torrejas vamos a necesitar pan, es de tu preferencia, pero ten siempre presente que tiene que ser una lonja ancha, ¿ok? Huevos, canela, vainilla, leche, una taza de leche estoy utilizando yo, azúcar. Yo voy a estar utilizando armañac. En Cuba generalmente se usa vino seco, pero porque no hay armañac. El armañac va a aportar muchísimo más sabor. Yo siempre recomiendo que utilices un licor que dé sabor y aroma, ¿ok? De la cazuela vamos a poner canela y un chorrito de vainilla y la taza de leche. La leche no puede hervir. Aquí lo que queremos es que se infusione la leche con ese sabor, ¿ok? Solamente que se caliente. Por supuesto también vas a agregar azúcar. ¿Qué cantidad de azúcar? La cantidad de azúcar que a ti te guste. La leche tiene que estar dulce, hasta que a ti te guste. A esa leche ahí también le vamos a echar el buen chorro de armañac. ¿Para qué? Para que se evapore el alcohol y nos deje su aroma, que es lo que estamos buscando. Gracias a todos los colaboradores. USA Pintón, Ray Chávez Distributor y los suscriptores del canal. Mientras tanto, rompete un par de huevos que vamos a necesitar. Patidlo bien para que se unan bien la yema con la clave. Ya han pasado los 10 minutos y vamos a servir la leche ahí. Y dejarla refrescar. Vamos a dejarla 5 minutos para que se refresque. Ahora, en la sartén, vamos a poner aceite suficiente para que se cubra el fondo de la sartén. Vamos a dejarlo que se caliente. Entonces vamos a sumergir el pan 20 segundos por aquí, 20 segundos por acá, ¿ok? Para que se empape con la leche, pero no demasiado. Escurrimos al huevo. Igual, 20 segundos por cada lado para que tenga huevo suficiente. Y ahora, al aceite caliente. Una vez que haya tomado color por una carita, lo vamos a voltear. Miren qué lindo va quedando. Una vez dorada por ambas caras, esto le toca ir para afuera. Y lo vamos a llevar a un escurridor, a una servilleta. Era muy bueno. Una parte de azúcar, una parte y media de agua, anís y otra vez canela. Y si quieres en el almíbar, también le pones un chorrito de licor para levantar el sabor. No te preocupes por el alcohol, que si lo dejas cocinar por 10 minutos, el alcohol se evapora solo. Y ahora, el almíbar sobre las torrejas. Seguramente ya te habrás percatado que este dulce saludable no es. Así que por favor, no me hagan preguntas que no puedo responder. No hay versión saludable de este dulce. No la conozco y no sé cómo hacerlo. Comenta, like y comparte. Y disfruta de las torrejas sin sentirte culpable. Esto puede ser un pecado, pero Dios te perdonará por el sabor tan rico que tiene. Dale vaya que te va a gustar.